Esta canción me gusta mucho cantarla porque es la última canción que escribí con mi madre hace... antes de que se fuera de aquí. Ella siempre me decía, deberíamos hacer una canción para agradecer el nuevo día, decir la oportunidad de empezar de nuevo, eso es un nuevo día. Por eso me gusta cantar esto. Decir a la mañana, decirle, este es un nuevo día. Para empezar de nuevo, y eso haré, para buscar al ángel, que me crecen los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Porque para eso nos levantamos, y no para que vaya a salir a la calle, sino para ser feliz. Me quedo adentro. Hay gente que ahora mismo está pensando, Pollo, que es tarde porque tiene 80 años. Hay gente que está pensando que es tarde porque tiene 50 años, o que es muy tarde porque tiene 72 años. Y yo le puedo decir que se puede empezar de nuevo cada día. Si usted me permite, yo le voy a recordar que Moisés a los 80 años todavía dirigía el éxodo. Picasso pintó hasta los 92 años. Chagall pintó hasta los 93. Vean el lío que hizo Darwin con el origen de las especies. Lo escribió a los 70 años. Siempre empezamos de nuevo porque no existe el tiempo, sino la eternidad. Y en la eternidad no hay principio ni fin. Por eso, por eso me gusta recordar cada mañana, aunque sea la última o aunque sea la primera de una larga serie, este es un nuevo día, Señor. Para empezar de nuevo, verás, para buscar al ángel que nos crece en los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Gracias, Pollo. Gracias a ti, Facundo. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo día. Gracias. Y yo que pensaba que a los 44 años ya no debo cantar más, y debo pensar, ahora me levantó el ánimo y me deja feliz, arriba. Pues, Facundo, nos encontramos hace alrededor de 20 años en Madrid, en España. No soy de aquí ni soy de allá, un poco los dos viviendo esa misma aventura. Y después de volverlo a encontrar, realmente ha sido muy grato. Con el pelo corto, sin barba, con una nueva vida. Y con más ganas de vivir cada día. Y que Dios te siga bendiciendo. Gracias por tu generosidad. Gracias, Facundo. Un aplauso para Facundo Cabral, que quiso estar con nosotros.